como andan locuras sean bienvenidos a la décimo cuarta parte y última de la liga argentina que estamos jugando con huracán de tres arroyos así que bueno hoy tenemos que jugar contra instituto estudiante y argentino tenemos estos tres partidos hoy que son los definitorios con instituto habíamos perdido 1 a 0 con estudiantes le habíamos ganado 1 a 0 y argentino me ganó 2 a 1 está complicada la cuestión es porque te quedan 9 puntos en juego y vélez que está a 6 o sea que si gana 1 y empata estamos al horno porque no nos alcanzaría así que vamos a jugar contra instituto la fecha 36 está en marcha que tema van y joven que está de titular a ver si le pongo en el instituto no que nos ganó en la ronda pasada así va está complicado pero a pipa pero vamos a darle más a este partido vamos vamos querido bueno como sabemos siempre tenemos jugadores muy cansados no al cero no da más no sólo está cansado sino que está fatigado y es lo mismo no pero estamos muy mal en el sistema pudir pero izquierdo rebota en sanchirico mandro a corna no fue corna y tampoco era sanchirico que pero no importa jugamos contra los cambios la última vez no puedo jugar que hizo y se va cajiano y se va y se va y se va y se va cajiano y dice la próxima que tenga mano mano voy a tratar de picarla ya está dicho lo cambia se viene josemir josemir me cagó no rentería no puede le queda raymond al patoto está vuelta y me la entrega pero se la roba patea natalique o al corna malagueño no llega se viene izquierdo izquierdo puede filtrar ese pase taquito para atrás van y joven ojo en cedo que pase el puso bañi como bañi de borda uno lo que metí a ese no no lo que metí a ese no pasa nada el paoca la recupera cance del tipo de pipa el pipa el pipa le pega al arco palo caranta haciendo vista ante el potente y espectacular disparo del perro que hoy que se comió caranta no o sea hay que fue bien colocado el palo no se escuchó el país pero podría haber hecho un poquito más no adrián peralta me cambió a natalique o tranquilo nos hagamos la bestia ahora sí bien mala como está mala como está mala la pierde la recupera rente no puede uno me gusta nada son cuatro son cuatro son cuatro son cuatro palos con el instituto adrián penal también parece que es este muchachón a ver si adrián pero no lo dudo porque toda la alegría se veía mal a esa porque nunca la pude sacar bien pero este mandra después se le metió mandra pagiano maní mal y joven hasta el 2 a 1 javier luks quiere javier luks lo corre nadie le pega natalique o se tira con todo cabrón nota que hice porque quise un pase ahí porque un pase ahí bien malagueño no ya no podemos salir acá izquierdo está izquierdo siempre ahí para darnos tranquilidad cuando el pipa el pipa va acá va para allá va para acá ve que sube nata vamos nata suba nata no tenga miedo al ataque ahora vuelve nata no mentira ya está ahí bien nata no mala bueno saliste salí completo no no como juega nata 55 minutos se quiere escapar un cero ahora y se escapó no me hagan cero para van y joven vamos van y que no se te vaya van y mirá la velocidad de van y alta sobre van y amarilla sanchirico si estaba jugando sanchirico mi amigo van y joven al segundo palo mandala el segundo palo van y ahí está caja no casi conecta mandrita la primera pelota que toca mandrita más o menos en todo el partido pase adelantado no 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 van y pensé que está adelantado igual pensé que estaba adelantado bueno vamos a darle descanso al pipa no porque si no tengo dos partidos más después de este y son importantes mandra cajiano ahí con esta compañía y eso se va cajiano pero solía la pelota van y van y van y tu cambio se viene en un cambiado pero está mal pero también está rentería a ver gente gente que pasó dentro del área está re loco tengo me hago me bien cajiano acá tocará con un izquierdo izquierdo para van y van y van y van y como género mar y que paso el puso cajiano pero cortó javier looks coliar coliar quien sos coliar coliar lo conecta con raymonda malagueño le pega raymonda bueno saque a dos intocables como van y joven y mandra pero porque no dan más no dan más entra el lison de galvan cinco minutos cinco minutos muchachos cinco minutos aguanten cinco malditos minutos ustedes pueden yo sé que ustedes van a poder me lo bajaron a esteve corre galvan galvan corre todo recto y lo bajan como me manda el pelotazo largo para que se lo lleve puesto moreira puñetazo de caranta le caiga galvan galvan tranqui tranqui galvan a mantener la posición galvan mantengamos la posición acá arriba que no vengan que no vengan que no vengan muchachos que no venga y se viene webber webber con coliar coliar que que nombre raro tiene los jugadores de instituto esteve esteve es el salvador el salvador esteve corta justo para que ganemos 2 a 1 contra estudiante de la plata que viene de ganarle 1 a 0 a racing no o sea eso es un parámetro bastante peligroso en tomar en cuenta no hay que tomarlo en cuenta que le haya ganado a racing que de imparable hasta hace 20 fechas más o menos más o menos así que voy a poner esta combinación porque me gusta más grada ahora sí ante última fecha contra el duro estudiante de la plata que viene a ganarle nada más ni nada menos carras y no 1 a 0 y empezamos bien nosotros para que me pica la napia el precipitoso va conecta con gome bien come nota ahí con rente la rentería no le puse a galvan me gustó los últimos minutos fue vivillo haciendo tiempo ahí tirándose mandrita mirá como mientras van conectando estos dos locos son unos locos que par de pájaros los locos bueno esta no es la única serie que vamos a hacer en este pez no tengo pensado una pero tengo que ir viendo cómo se configuran las cosas y después yo siempre mando cagada quería hacer una sola rueda de este y termina siendo 10 38 fecha y vamos a entrar no puede bueno lo que estaba diciendo tengo la idea de hacer una copa libertadores no en este pez ya que tanto los equipos sudamericanos es una masa este pez la verdad este parche es una maravilla pero no sé cómo configurarlo para que sean seis partidos de falsa de grupo pero creo que capaz no se puede 15 minutos todavía no hay ni un remate al arco pero porque lo tengo que decir cuando está atacando estudiante no porque está muy bien rente y sigue batía y adrián cesto batía de zurda el arquero es dulce o sea si perdemos un partido estamos hasta la goma no sé cómo salió vélez no quise espoliar me quiero concentrarme en seguir ganando pero diría que ganó vélez no vele es no sé de cuándo es una máquina de ganar no porque no me acuerdo nunca que haya estado entre los primeros cuatro pero no habrá estado no porque si no como hace para estar ahora y arriba y esto tiene pinta de hacer los cortos no lo hace largo para probar casi lo saco para el ojete casi pero pero mira esa salida hermosa que tiene este equipo se viene galván se viene galván falta sobre galván como le pegan a galván cito mal centro horrible asqueroso testoso inmundo vamos nata pelotazo a nadie tanto abajo pin abajo me freno se la doy a este este la pierde por canchilear por canchilear me pasó por canchilear carruca tranquilo chalo se viene a marrosa la carruca dulce bien gome así se recupera el balón en cuando está jugando una final y corre mandra y a mandra y a mandra cajiano herrera me apure me apure te apuraste nata vamos nata nata cajiano mandra mandra un pase cajiano cajiano por cajiano ve por qué no la pico es porque no la pico termina el primer tiempo y latina el principito sosa se la dejó más cercana está y date hace algo que se entería por favor te lo pido gomen esteve media vuelta y termina el primer tiempo o no 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 termina no sé se retira el árbitro y lo quiere alargar viste la gran furchi no dale hijo termina el maldito partido no quiere terminar no quiere terminar ahí está ahora lo termina tampoco ahora sí aunque me agradó me agradó el partido de galván lo sacamos para poner el pipa el pipa gabriel con leonardo cuando en el final que estoy diciendo hay cajiano que hay cajiano vamos cajiano ahí y se va a gonzález que está en el piso tirado no ve que tu compi está en el zopi no le des un pase si lo ves que está en el zopi sufriendo con una lesión rutilante a ver ahí para mandra mandra para atrás ahí para la francia hizo y se viene pavones pavones con rentería no poder nata mala y reventada rente esto que estoy haciendo ahí que estoy haciendo ahí no estoy jugando como si fueran finales estos partidos son definitorios y estoy cuando cualquiera estoy haciendo mandra como caja 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 pum 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 que damias cajiano entró el chapuraña por bastia estamos ganando un acero no tenemos que bajar los brazos no tenemos que relajarnos tenemos que seguir igual nata a romper anda siempre a romper nata por favor te lo pido anda a romper a los jugadores mandra caja no un tocado y para con salir te va y te va para el segundo no pudo el pase nota nota corta también con juega nata nata de un distinto de un distinto gonzález otra vez se durmió con el pase gonzález 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 mira este el pipa nuestro pipa tenemos dos pipa bueno le dicen pipa pero este b adelantado caja para atrás y reventala vos reventala y bola total mandra la baja para el querido braña el chapu el chapuraña estudiantes con el chapu malagueño cruza que hace tan adelantado siempre malagueño ahí palpipa muy bien canchero la rebota el jugador de estudiante y queda en una posición bastante peligrosa hay la tiempo ahora y le pega rebota en rentería y dulcich no se tira ni a palo ni a palo se arroja para evitar el córner él ve que es córner y dice bueno que sea córner total ahora salgo y hago destrozo entró rodolfo aquí no estoy moviendo este que estaba parado en el palo a ver principito sosa cancedo le va a ser corto dulcich conseguí conseguí dulcich no frenate dulcich tranquilo vamos a dársela acá a franjipane franjipane que se la dé con foul nos alcanza para estoy pensando perdió estudiante digo perdió racing con estudiante eso quiere decir que estamos para para que te lo oigo después de esta te lo oigo después de esta estamos pasamos a racing supongo porque estábamos dos puntos nosotros ganamos ellos perdieron o sea que estamos cuarto con él pero no alcanzó no alcanzó no alcanzó para cajiano herrera aceptación segunda carrera que no mantra me encanta esta me encanta si lo hacemos bien no man gonzález pensé que está más adelante cajiano cajiano de doble gol otra oportunidad le quedó a cajiano doblete de cajiano que volvió a ser titular después de un montón de tiempo como fui cambiando las formaciones no porque en un momento de la cajiano indiscutido después entró mandra de 9 y quedó un poquito de relegado un poquito ahí al costado el querido cajiano pero volvió a ser titular cajiano y tiene como 20 goles después vamos a poner la tabla de goleadores porque creo que cajiano estaba por ahí a ver si la podemos sacar muchachos se va solo gonzález se va solo gonzález adentro no pudo mira el gol que me acaban de hacer ayer los pavones de equipo para un poquito de sospenso al final del partido disculpen ustedes era el querido principito sosa no era pranchi no era pavones mandra rápido cajiano cajiano para el triple t ss ss suspenso no existe cuando tenemos un 9 como cajiano 3 a 1 quedan 10 minutos ya nos asustaron con descontándolo no no hay que volver a hacer distracciones totales hay que concentrarse en este hermoso partido y en este encuentro que está entretenidísimo falta no te estoy haciendo quizás dado un pase con el r3 me confundo otra vez falta subiendo mal que lo paro el principito sosa que el triple son doblete afuera pero que estamos haciendo en la salida me pueden explicar que estamos haciendo muchachos muchachos por venir explícame que estamos haciendo casi me gustó el tiro de rodolfo aquí no viste como fue bajando fue un disparo hermoso bueno vamos a traquear la pelota gonzález está solo no está tan solo como pensé pero sigue estando solo igual termina fauna se escapa gonzález manda el centro cajiano para atrás no sé por qué no le pega el arco franji franji queda un minuto 89 minutos y quiso inexplicable lo que hizo el querido roddy roddy pero yo también también lo que hice yo también dios lo que yo hice también fue un poquito indentendible no me da el pase del grupo aviso para carrusca carrusca quieren enganchar y pegarle le queda pavone gómez para mirar como salimos jugando al toque al pie sáquelas si quiere ganar al pie de la led pero dale loco todo faul todo faul no lo podés tocar porque faul es faul a vos te pareció eso faul a mí no pero bueno que se yo no soy neutral no mentira si soy neutral le ganamos a estudiantes 2 3 a 1 me había olvidado 3 a 1 los tres goles de cajiano y el principito sosa mirá como empezamos con ese tío de pavone que se subió no se emocionó patearon más veces que nosotros sabés que no lo presentía así el partido para mí me están mintiendo enfrentamos argentino júnior podríamos salir campeón no sé ni cómo está la tabla básicamente porque esta vez tampoco vi cómo iba vélez no cómo salió así que la formación llevamos al partido vamos a dejar toda la tabla en la cancha de vélez estamos jugando viste le dimos suerte juega en la cancha de vélez quiero ver la tabla no quiero ver la tabla qué quiero hacer no lo sé no lo sé qué quiero hacer vamos a ver la tabla no no veamos la tabla nosotros vamos a seguir jugando como estábamos jugando tranquilo y sin preocupaciones de que vélez se pueda subir más todavía nosotros vamos a jugar como siempre mal pero ganando es algo extraño como mal pero ganamos una máquina mira cómo se escapó nata mira cómo se escapó nata manda el centro de la tabla corne nunca había un córner con tanto suspenso no sabía si era córner si no era córner vamos rente vos llegas rente rente vamos rente se te escapa el cachete overman se ve el cachete overman el ex jugador del docker el juego en el tweet y el crítico de radio contra el twitter radio el tweet y engancha le quiere pegar no puede gómez está ahí manda el pase al área o con mucha piel le quedó piccolich y le quedó ahí a hoberman hoberman se quita estamos al horno da el pase rebota pasea malagueño malagueño reventa la malagueño por el amor de dios mandra la volvió a la situación donde estábamos complicado hasta la goma hoberman hoberman se pega malagueño al corne 16 minutos rentería va a ser un tío libre no sé cuando en su vida habrá partido un tío libre pero fue lindo mandra ahí para gonzález no era para el otro pero el cabello es muy fuerte no el otom fue no sé cómo le habrá quedado la frente la hundida zapatillo zapatillo gonzález gonzález para cajeno cajeno mandra afuera juega neta pero al paso gonzález gonzález comandra mandra la banca y pase para cajeno cajeno gutiérrez yo sé querido me lo va a romper todo gonzález que espíritu y gonzález el bibi el bibi algo así que le decían a gonzález gonzález ahí no era gonzález a bote eso es amarilla me lo me lo hizo volar parece un pajarito nada nada hice nada no te parece nada eso gonzález que tenía 83 muchachos alguien al lado del palo zapata zapata corre gonzález y corre gonzález es porque gonzález es gonzález y gonzález pero luego gutiérrez sin ningún tipo de problema te digo menos mal que no mide la tabla pues ya estaría nervioso viendo que se está muriendo el primer tiempo y no haber hecho ningún gol y estar cero a cero con argentinos juniors y ahí termina no vale cuántas chances más le vas a dar querido hace 10 minutos dice injurie injurie y ahora no me lo termine porque eso medio así y medio sobre todo me parece a cajiano 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 me puedes explicar qué quisiste hacer era pegarle era pegarle no descansar cajiano la baja para gonzález gonzález lo cambiamos de banda por eso ahora está de ese lado porque de ese lado viene el centro de izquierdo van y joven se la baja cajiano la para le pega en la cabeza no le pega que siga ahí bollando en el área chica en ningún jugador nuestro se aceptó ante la posibilidad de tener que empujarla nada más para hacer el gol y se viene el cachete oberman delante de mitad de cancha sin ningún tipo de obstáculo en el medio mandó el centro van y joven la baja de cabeza para claudio marini claudio para armando barman con mollinigo mollinigo el 10 de argentinos adelanta con fresco leche le queda witty witty de este vez este con nota no está volviendo a fin natal ahí izquierdo con gonzález está habilitado está habilitado está habilitado si está habilitado está habilitado con gonzález gonzález metete pasa tras el pase de la muerte natal no sabemos cómo está la tabla pero presión natal es que o el 8 con 31 años dice que una calde trae rollo van a 1 a 0 hizo diferencia en gonzález también está y encima del palo de cajiano 2 a 0 vamos se adelanta carlos galvanco marini gómez gómez otra vez gonzález sólo porque lo encantan sólo a gonzález no te dan cuenta que es una máquina que es un monstruo una máquina y pasa atrás para zapata que pelota me atajó queda ahí van y jueves no puede que mucho atajó el querido gutiérrez y nataliqueo al lateral la tiró no fue claro como la batia lateral el querido nata van y joven van y joven casi se va con pelota y todo ya como sube rentería lo loco de esta rentería te vi con mucha emoción así que te dejo que le pegues pensé que le había tocado al arquero como gana de cabeza van y joven porque me vengo a dar cuenta de estas cosas en la en el último partido no me hago me siempre fue una máquina y la regaló pero es una máquina y una tal y que está siempre bien parado no sé cómo hace malagueño está jugando y casi de 5 mira la meta buena nota bueno mal 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 el tweet y 78 minutos me caga no cajiano gonzález cajiano y cajiano ahora sí cajiano lo que mete a arca gutiérrez la pizza le pega no puede le queda ablandado le queda a carrario y termina lo lo termina terminó terminó que pasó no somos campeones no somos campeones se ve que vélez ganó todo todo muy ameno vamos a saludar no la pucha es que tuvimos un subidón bastante fuerte en los últimos partidos nosotros hicimos lo que pudimos quedaban tres partidos y ganamos los los tres partidos que quedan me a 19 goles cajiano 23 realizarate bueno a ver cómo queda la tabla no perdí ganó todo vélez también estos últimos tres y vélez dónde está vélez acá está vélez ganó los últimos de la fecha 31 hasta la 8 bueno esto es todo no básicamente no jugamos contra nadie hicimos lo que podemos y terminamos a 6 puntos de vélez arfiel ganamos 24 empatamos 9 perdimos 5 57 goles a favor 28 en contra van fiel me cago la vida aunque en realidad me ganó uno solo no pero no en realidad la culpa la tiene colon colon no le puede ganar ninguno de los partidos colon ahí empatamos en 3 a 3 y el 11 y aquí más no le ganamos los dos partidos olímpico le ganábamos al magro le empatamos ganábamos nivel le ganamos y empatamos argentinos juniors le ganamos instituto también van fiel ganan perdimos y ganan kilmes aquí me le ganamos no me acordaba que le habíamos ganado el kilmes de velasque 2 a 0 así que bueno esto ha sido todo de esta serie tengo la idea de empezar a subir una copa libertadores en este juego pero y como que no se puede porque la fase de grupos hace a tres partidos de a tres fechas y no se puede poner de a seis creo así que si alguien sabe si se puede poner dígamelo así cuando nos vemos en la próxima serie y cuídense chau chau